Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, las poderosas propiedades milagrosas del Cardo Santo. El tratamiento de la diabetes y la presión arterial destaca entre los padecimientos que se dice que puede combatir la planta. Comondú, Baja California Sur, el Cardo Santo, Nicus Benedictus, es una planta herbácea que llega a alcanzar una altura de aproximadamente 60 cm en estado silvestre. Presenta hojas lobadas con vellosidades espinosas y flores de color amarillo. Su nombre común y científico hace referencia a una bendición por sus extraordinarias propiedades y sobre todo por la curación de la viruela y otras enfermedades infecciosas en el pasado. Y aunque no es una planta originaria de América se encuentra distribuida prácticamente por toda la península de Baja California y en diferentes ecosistemas. Entre los componentes químicos encontrados en esta planta destaca los taninos, sales minerales, lactonas, sesquiterpénicas, arctigenina, gnicina, glucósidos de lapigenol, quenferol y lutenol, aceites triterpénicos, esteroídicos y heterósidos, entre otros. Se ha comprobado su poder de cicatrización, antiinflamatorio, antifungicida, antibacterial y diurético. Tiene además una acción colagogo, posee sustancias que facilitan la expulsión de la bilis retenida en la vesícula biliar. Es relevante su poder febrífugo, para reducir la fiebre, hipoglucemiante, para reducir los niveles de glucosa en la sangre. Es diaforética, aumenta la sudoración para ayudar en la reducción de la fiebre, así como astringente, entre otras propiedades. Con sus flores, hojas y semillas se prepara un té que resulta muy eficaz en el tratamiento de numerosos padecimientos. Estudios etnobiológicos revelan su importancia en el tratamiento de las infecciones intestinales, últeras, en el incremento del apetito, el combate de la anemia y para mejorar la digestión, así como en el tratamiento de la diabetes, hipertensión arterial, la hepatitis, artritis, asma, diarrea, problemas del hígado, reumatismo y cólicos. Ya vieron lo poderosa que es esta planta. Espero que tu también prepare tu infusión de esta planta que sirve para una cantidad de enfermedades. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares, déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!